Hola Estoy viajando la agua Llevando la piscina Pero tu estas en medio del sol Porque no te pasas para la sombra Hola Daniel Como estas? Hola mochito Que estas haciendo? Para que? Vamos a hacer una carne ensada verdad? Si Aqui esta la piscina Y aqui esta lleno mire Y aqui solo se limpia Solo se limpia suro Y me gusta la granita La casa Y esta maluco Que amañen 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 Descansa Lo de tu ser ¡Woo! Que linda es la mañana Cuando me despierto Pájaros cantando Y gallos también Otra vez mi vieja Viene a joder Me vino a decir Eres a la mañana Y me va a decir Y me va a decir Y me va a decir Eres a la mañana En la mañana Hey, Edgardo Cruz Smartien Tu levántate Porque desde San Miguel viene Karin Alari A molestar como lo hizo Estela HA 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 repare saludos Estela como va todo, todos aquí a disfrutar, eso, vamos a disfrutar los chorizos y carne del 4, ahora sí, Verónica ya lista, ya lista, esto para comer, vamos a ver cómo tiene acá Estela miren esto sí que está sabroso estamos haciendo la comida Estelita eso viene el limón ya ahora sí vamos a celebrar ahora 4 de julio algunos dirán pero y estos caballos que están celebrando si estos no son ni de aquí bueno pero tú estás aquí eso no no claro lo que estamos no estamos 100% seguro es que gracias gracias a Dios verdad que pues todos estamos comiendo acá verdad que tenemos que comer y también gracias a esta gran nación verdad lo que es Estados Unidos mucho la gran mayoría de los latinoamericanos pues en nuestro país de origen jamás hubiéramos hecho algunas cosas que hemos hecho verdad cristian suave cómo está la comida súper buena eso ahora sí juancito cómo está todo por ahí muy bien eso buenísimo eso sí es celebre muchachos ustedes celebre y no importa donde sea ahora es un día muy importante verdad para estados unidos y claro nosotros que estamos acá también es importante porque estamos acá ganándonos el pan de cada día verdad así es que seamos agradecidos y pues también a celebrar verdad con esta gran nación verdad porque nos ha dado muchas oportunidades sabemos que en nuestro país todos amamos a nuestro país de origen eso quién lo va a dudar yo también amo mi país el salvador pero hay que reconocer que si hubiéramos estado allá si nunca hubiéramos salido de allá jamás estuviéramos pues aquí verdad que disfrutando de una comida tranquilamente estar verdad bajo un techo que nadie nos diga salganse de aquí que no gracias a esta gran nación verdad estamos como estamos verdad sé que hay que ser agradecidos y a celebrar muchachos a celebrar que es un día muy importante que es un día muy importante